Hola, mis queridos niños y niñas de Honduras, les saluda su amigo de siempre, Tomás Antonio Monge, profesor del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente, ubicado en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, y estaré con ustedes para desarrollar un contenido muy importante del segundo grado de Educación Básica, área de Matemáticas, que corresponde a la unidad 11, Monedas, lección 3, Sumemos y Restemos Dinero. El contenido a desarrollar es Restemos Dinero clase 2, y el objetivo, Restar con los lempiras y con los centavos, sin prestar a los centavos, en la forma vertical, que se encuentra en la página número 114 del Cuaderno de Trabajo del Estudiante, y en la página número 148 de la Guía del Maestro. Comenzamos la clase de hoy con la actividad Recordemos. Y vamos a recordar que se puede restar lempiras con lempiras y centavos con centavos en la forma vertical. Ahora continuamos con la siguiente actividad, Encuentre el resultado. Y observamos el siguiente cuadro o tabla para encontrar resultados. Muy bien, ahora les pregunto a ustedes, ¿a qué se parece este cuadro o tabla? Muy bien, a una caja de valores. Y en este caso nos servirá para restar lempiras con lempiras, y centavos con centavos, y tenemos primero 49 lempiras con 59 centavos. Y le vamos a restar la cantidad de 23 lempiras con 14 centavos, de la siguiente manera. Y vamos a restar 9 menos 4 igual, muy bien, a 5. 5, menos 1 igual a, muy bien, 4. Y continuamos restando 9 menos 3 igual, muy bien, a 6. Y continuamos restando 4 menos 2 igual, a 2. Excelente. Entonces, el resultado que encontramos, muy bien, es 26 lempiras con, excelente, 45 centavos. Y siempre, con actividad, encuentre el resultado, haciendo uso del cuadro o la tabla, para restar los lempiras con los lempiras, y los centavos con los centavos, de forma vertical, tenemos la siguiente resta, 21 lempiras con 34 centavos, menos 20 lempiras con 9 centavos. Y desarrollamos, entonces, la resta, siguiendo el procedimiento que corresponde. Y tenemos que, 4 menos 9, no se puede restar. Entonces, del 3, tomamos 1, para que así, el 4, nos quede en valor de 14. Entonces, vamos a restar, 14 menos 9, y es igual a, muy bien, a 5. Y luego, bajamos la siguiente cifra, que ahora es 2. Y, el resultado, que corresponde, a, los centavos, es igual a, muy bien, 25. Continuamos, la resta, y tenemos que, 1 menos 0, es igual a, excelente, a 1. Entonces, el resultado, encontrado, es igual a, muy bien, 1 lempira, con, excelente, 25 centavos. Y, siempre, con la actividad, encuentre el resultado. De igual manera, haciendo uso, del cuadro o tabla, para restar, los lempiras con los lempiras, y los centavos con los centavos, de forma vertical, tenemos, la siguiente resta, 40 lempiras, con, 36 centavos, menos, 18 lempiras, con, 20 centavos. Y, procedemos, a desarrollar, la resta, conforme al procedimiento, que corresponde. Y, tenemos que, 6, menos, 0, es igual a, excelente, a 6. Luego, restamos, 3, menos 2, y es igual a, muy bien, a 1. Seguimos, con, la resta, y tenemos, que, 0, menos, 8, no se puede restar. Entonces, del 4, vamos a tomar, 1, para que así, el 0, quede en valor, de 10. Entonces, el, 4, quedará, en valor, de 3. Y, restamos, 10, menos, 8, y nos da, igual a, muy bien, a 2. Por lo tanto, niñas y niños, el resultado, encontrado, es, igual a, muy bien, 22 lempiras, con, excelente, 16 centavos. Y, resta, siempre, con, la actividad, encuentre, el resultado. Y, de igual manera, haciendo, uso, del cuadro, o tabla, para, restar, los lempiras, con, los lempiras, y, los centavos, con, los centavos, de forma vertical, tenemos, la siguiente resta. Tenemos, 9, lempiras, con, 35 centavos, menos, 3 lempiras, con, 20 centavos. Entonces, procedemos, a, desarrollar, la resta, conforme, al procedimiento, que corresponde. Y, tenemos que, 5, menos, 0, es, igual, muy bien, a 5. Luego, restamos, 3, menos, 2, y, es, igual a, muy bien, a 1. Continuamos, y, tenemos que, 9, menos, 3, es, igual a, excelente, a 6. 6, significa, que, el resultado, encontrado, es, igual a, excelente, 6 lempiras, con, muy bien, 15 centavos. Ahora, pasamos, a, la siguiente, actividad. Resuelva, el, siguiente, problema. Tenía, 5 lempiras, 75 centavos, y, compré, una manzana, a, 2 lempiras, 50 centavos. ¿Cuánto, dinero, me, sobró? Tenemos, entonces, que, el PO, es, 5 lempiras, con, 75 centavos, menos, 2 lempiras, con, 50 centavos. Y, para, encontrar, el, resultado, hacemos, del, cuadro, o, la, tabla, de, restar, los, lempiras, con, los, lempiras, y, los, centavos, con, los, centavos. Procedemos, a, realizamos, la, resta, y, tenemos, 5 lempiras, con, 75 centavos, menos, menos, 2 lempiras, con, 50 centavos. Y, restamos, de acuerdo al procedimiento, que corresponde, 5, menos, 0, y es igual, muy bien. A, 5, luego, restamos, 7, menos, 5, y es igual a, muy bien, a, 2, excelente. Vamos, a, restar, 5, menos, 2, y es igual a, muy bien, a, 3. Entonces, el, resultado, de, restar, 5 lempiras, 75 centavos, menos, 2 lempiras, 50 centavos, es igual a, 3 lempiras, 25 centavos. Por, lo tanto, el resultado, del problema, es, 3 lempiras, 25 centavos. Muy, bien, lo hemos, hecho, muy, bien. Espero, mis, queridos, niños y niñas, que lo he estudiado, este día, les sea, de mucha utilidad, principalmente, en su vida, cotidiana. Y, no se les olvide, el consejo que les doy, a nombre de la Secretaría de Educación. Recuerda, que deben lavarse, las manos, frecuentemente, con agua y jabón. Y, si no, les es posible, desinfectarse, con gel de manos. Bravo, aplausos, niños y niñas. Hasta, la próxima. ¡Gracias!